...tema para el programa y llenarles media hora, 40, 45. Debo ser muy importante para que me dediquen tanto tiempo, porque a Brancateri lo critica el país entero y a Jorge también, y no les contestan. No sé si se viste que cuando Jorge empezó a darme, él dijo, bueno, y ahora te viene el vuelto. Lo del vuelto me sonó medio... Hablás y recibimos vueltos, como diciendo, viste, es raro, venganza. Eso del vuelto, viste, es raro. Punto uno, nunca aseguré, hermoso Diego, que estuvieras en Qatar. Cuando Ángel me preguntó, le dije, no sé si está en Qatar o no. Entiendo que si se va, se va a tener que ir por ahí a Uruguay, porque para mí te van a repudiar. Está en el tape. Está en el tape. Dije, no sé, no informé nunca. Lo único que sí sabía es que vos y tu mujer y tus dos hijos publicaste que se iban a Qatar y que estaban felices, y que la gente te... Yo lo volví a ver el tape y dijiste, es opinión. Es opinión, lo dije, no lo informé, no lo aseguré, no lo aseguré. Digo, qué importante debe ser y cuánta cola de paja tiene. Porque digo, la verdad, si mañana yo me voy a Qatar, y ponen en tela de juicio mi dinero, ¿cómo lo pago? Yo ni contesto, sinceramente no hago este programa. Se lo dijo Mariana, tiene todo el tiempo, necesita... Aclarar. Claro, en el 2014, cuando él fue con Diego al Mundial... Te pagó el gobierno vos, te fuiste paga por el gobierno. No, yo fui sola con mis dos hijos a un partido y me volví, me pagué el avión, no sé qué. Él sí fue, y yo considero que él es un amor. Yo siempre dije que era buenísimo, buen intratable, como panelista, para mí no es buen periodista deportivo. Y ese año lo llevaron porque era TV pública, y yo pienso que lo llevan por kirchnerista, pero es una opinión que tengo, porque siempre cae pagado en ese tipo de laburos. Ahora directamente los kirchneristas ya no contratan más, como dije a Fox o a ESPN, para llevar a los periodistas deportivos. Y va directamente, llevan todos chicos que son oficialistas y que les sirve por la propaganda política. Nunca aseguré, ni estoy mal informada, siempre mis primicias se dan, siempre estoy super informada, ni una opinión. Vos me dijiste en un momento, te dije, la verdad que no sé si está ahí o no, si se fue. Yo ni sabía que se había ido o estaba acá. Yo tampoco, no sé, no le sigo la vida. Y, espera que tomó agua. No lo ninguneo, no había visto si se había ido. Ah, te escribió Cecilia. No sé si miente él o ella, pero yo no, yo no, la verdad que al contrario, no la trate mal. Yo me levanté y me encuentro, no quiero mostrar el teléfono a ella, porque yo no la conozco, ni tengo buena onda, ni ella me escribió con cariño, como dijo Janine. Yo la crucé dos veces de maquillaje y la saludé con respeto, porque es un amor la chica. Me escribió este choclo. Un choclo. Ah, muy largo. Claro, que, ¿para qué tanta justificación? No, la verdad. ¿Y qué te justificaba? No lo voy a leer entero, porque es larguísimo. Hola Janina, soy Cecilia Insigna. Nos vimos alguna que otra vez en el canal, o sea que Brancantelli, vos mentiste porque vos dijiste que se conocían, que eran amigas del canal, que tenían buena onda, cero. ¿No dijo todo eso? No, de mí, de mí, dijo, ¿eh? Yo tengo la mejor con Cecilia, la quiero mucho. A vos te vendí. No, 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 pero dijo Janina. Por eso, pero es una información de la compañía. No, no, pero dijo, aparte que no fue información, fue opinión, pía, no informé nada. Que chupa tres huevos lo que es este tipo, posta, lo digo como comentario, como él habla mal de todo el mundo. Está bien, muy bueno, por eso dije. Cuestión, es que me empezó a decir, ayer en tu programa mentiste, yo la de, o sea, como ella aclara todo esto, y me cuenta todo cómo pagó los pasajes. No tiene por qué hacerlo. Me contó que tiene una inmobiliaria, qué hora se levanta, que el padre, que la sociedad, que ahorró cuatro años, que el COVID, todos los trabajos, bueno, de todo, de todo, de todo. Que la verdad que encima dice leer más. Era, espera que hay un tarado que me llama acá. Bueno, larguísimo. Me dio todos los datos que yo lo podía chequear, que en los cupones, que en la tarjeta de crédito, que era innecesario todo esto. Porque yo digo que cuando aclaran tanto, terminan oscureciendo. Bueno, pero vos dijiste que... Yo no mando todo eso. Tenés cola de paja. Le dije, yo no mentí, no informé, solo dije que era mi opinión. No te nombré, porque ella dice que yo mentí sobre su vida. Y yo acá siempre hablé de Brancateli. Y no tenés que darme ninguna explicación. Así bien, es mi opinión sobre los K. Así clara. Es lamentable, pero es así. Yo opino de esta manera de la gente que le sirve algo. Igual él sí dijo que tiene mucha información de tu video, pero que no lo... Que la dé, la verdad que la dé.